Estudiantes y maestros del área pública tienen la oportunidad para aprender el idioma inglés de forma gratuita, con disponibilidad de 7.000 becas. Según lo dio a conocer el Ministerio de Educación, se mantiene abierta la convocatoria para aplicar al programa de becas, el cual es parte del proyecto que brinda la Fundación Sergio Pais Andrade, a través del proyecto Tu Futuro Más. Lo que se busca es el crecimiento profesional para que los estudiantes al momento de graduarse cuenten con más herramientas que les faciliten adoptar mejores empleos y así evitar la migración irregular, entre otros aspectos. Añadió que el acceso a los estudios se encuentran disponibles para los alumnos de nivel diversificado, inscritos en institutos por cooperativa y maestros. Además, son 5.000 becas para docentes y 2.000 para alumnos. La convocatoria para aplicar a las becas estará abierta hasta el 30 de septiembre y puedes abocarte al Mineduc para obtener más detalle. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.